En la radio hubo una nación, la cabeza me convirtió Que era un brinco nuevo para mí, y aunque no la escuche nunca más Yo lo pido y alguien que duerme, porque esa melodía no recuerda tanto yo Amor primero, el más sincero de mi corazón Supongo que me era una canción, que hablaba de amor diciendo así Regresa a mí, oh, regresa a mí Cuando te vayas, no te desolvidas, que aquello que de mi loco corazón es solo para ti Según mi amor, oyes esta canción, con la guitarra me recordarás La batería dará suspirar, y habrá una lágrima que ataca con paz Y aunque rías, estarás intento, que sabes que el ritmo de mi corazón es un ritmo latino Amor primero, el más sincero de mi corazón Como poner una canción, que hablaba de amor diciendo así Regresa a mí, oh, regresa a mí No te vayas más, no te desolvidas Que te lo cae en mi loco corazón es solo para ti No te vayas más, no te desolvidas